Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver cómo reparar un pinchazo de la rueda. Si te interesa ampliar la información, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una amplia información sobre cómo reparar un pinchazo de la rueda. Además, si necesitas recambios, dar de baja o tasar tu vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. Lo primero que haremos a la hora de reparar un pinchazo es ver dónde tenemos el pinchazo. En este caso se ve muy bien porque se nos ha clavado un tornillo en la rueda. A la hora de reparar la rueda, lo primero que haremos es quitar el clavo o el tornillo de su alojamiento con un simple destornillador. En este caso, como es un tornillo con cabeza Phillips, cogeremos un destornillador y lo aflojaremos. Y aunque se ha metido a presión, desenroscando todo saldrá el tornillo. Una vez tenemos quitado el tornillo y visto el agujero, cogeremos la herramienta de lima para limar el agujero y hacer la forma para que podamos entrar el parche. Una vez hemos metido toda la herramienta completamente y hemos hecho el agujero grande, meteremos el parche. Este parche en concreto hay que meterlo como si fuera una aguja de coser, ya que se enhebra dentro, se introduce, se gira media vuelta, se saca y se queda el parche dentro. Vamos a ver cómo hacerlo. Metemos la tira vulcanizada de pegamento como si fuera una aguja dentro de útil y estiramos hasta dejarlo en la parte central, que se quede por los dos sitios más o menos la misma distancia. Una vez lo tenemos puesto, simplemente es meter el útil con el pegamento haciendo fuerza hasta que entre el útil y dejamos un trocito en la parte de fuera que luego cortaremos. Una vez lo tenemos así, giramos el útil 90 grados y sacamos hacia afuera, sacando sólo el útil y quedándose el pegamento dentro. Cortaremos el sobrante con unas tijeras o un cúter e hincharemos la rueda. Una vez cortado con un cúter o un cuchillo, con lo que queramos, se queda así y luego en cuanto ruede un poquito se quedará al mismo nivel del dibujo de la rueda. Así que tendremos que coger la rueda y ponerla a su presión y arreglada. En los enlaces que encontrar debajo de este vídeo podrás ampliar la información de cómo reparar un pinchazo de la rueda.